En este video aprenderemos a usar los comandos de historial. Primero, realice la acción que desea guardar. En este ejemplo, seleccionamos la celda deseada y le cambiaremos el color de fondo. También pondremos en negrita el texto y la alinearemos al lado derecho. En el panel de historial, seleccione las acciones deseadas. Haga clic en el botón guardar. Escriba el nombre del comando nuevo y haga clic en aceptar. Ahora seleccione el elemento al que desea aplicar el comando. Vaya ahora al menú ventana y notará que al final del menú emergente, está el nombre del comando que acaba de crear. Haga clic en él y se aplicará la acción deseada en la celda seleccionada. Repetimos el mismo proceso con las demás celdas hasta que tiene el aspecto que nosotros queremos. En la casilla señalada por la flecha puede escribir el número máximo de acciones que Dreamweaver guardará. En el siguiente video aprenderemos a usar la opción buscar y reemplazar.